Bueno gente, acá estamos con una noticia que ha salido recién, que es el evento de estos putos de Warrobot, en donde nos van a dar, ahí está, el evento de Navidad. ¿Qué es lo que va a consistir el evento de Navidad? Dos cosas. Una pinchila que va a empezar ahora en COSO y otro en Navidad. O sea, primero uno y después otro y luego tenés que ir completando. Te van a dar las mismas voces, te van a dar skin, armas y dos robots. Ahí va a pasar, después de la orca, el over y el vulgazer y ese. Bueno, van a estar poniendo todas esas boludeces y de nuevo estas cositas en donde tenemos que sacar tres. O sea, lo mismo con diferente color. Pero lo bueno es que va a haber esos dos eventos en Diciembre y Navidad. Así que calculo que ya va a estar la actualización esa de la que le hablé de la otra vez. Y con este evento, no sé si mandan actualizaciones, porque hay cambios que lo hacen sin cargar actualización. Así que, bueno, ahí están mostrando que da vuelta la redondela esa. Ahí está, sí, está fácil. Y también van a poner eso de los clanes, que dan posibilidad de tener más participantes dentro de los clanes. Y poder regalarle oro a los otros. Y si el video te gustó, dame una Navidad pulgar arriba. Y nos vemos en el próximo video de War Robots. Chao.